Vale gente, son las 5 de la mañana, nos acabamos de levantar y vamos a ir para el gym, así que bien, empezamos bien, por habernos levantado, eso está bien, yo siempre he sido una persona que le cuesta levantarse, si es tan temprano, pero estoy orgulloso, estoy orgulloso, hay que seguir así y vamos a darle duro para ir para el gym Y nada, ojalá tuviera un reloj aquí para poder enseñar la hora Pero tengo un juego Tengo un móvil ahí aquí O no, igual, tenemos 5 y nos vamos Gente, para que veáis que no estoy mintiendo, vale Son las 5 y 16 16, 16, para que veáis que no miento, cabrones Las putas 5 de la mañana, cabrones Lo que estamos haciendo Ojalá tenera la noche a una hora después Que ella nos has dado Un malo La acción ¿Qué, ella me fue la hora Tuve que debe admitir ¿Qué pasa? Freddy No V si La gente que nunca había estado en este gimnasio, y la verdad que está de puta madre, es la hostia, con lo cual, creo que vamos a venir aquí más a menudo, ¿a que sí? ¿Es eso? No. Pero sí, además, no sé, el tema de levantarnos tan temprano, y venir a un sitio donde no estamos acostumbrados, y al salir fuera de la zona de confort, la verdad que, no sé, se sienta bien, te digo, me siento bastante bien, y sé que es la primera vez. No, exacto más, este, este, no, con post-sum, no, son go-gustos, son efectos, de hecho, de febrero, son efectos. No, exacto más. No, exacto más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!